¿Qué va a pasar contigo estos últimos meses del año 2024 en el amor? ¿Quién será esa persona que va a compartir contigo estos últimos meses? ¿Será una persona nueva o será una persona del pasado? Hoy vamos a resolver esa duda con mucha certeza y al 100% te garantizo que lo que yo te voy a decir aquí va a pasar. Así que te invito a que guardes este video porque muy probablemente tengas que volverlo a ver porque cuando empiecen a pasar esas cosas aquí vas a encontrar respuesta a todos los interrogantes que de pronto tendrás en su momento. Estás viendo dos cartas en la pantalla, la carta número 1 y la carta número 2. Elige una de las dos y a través de esta lectura vamos a ver exactamente, te pongo a elegir precisamente porque quiero darte una lectura más concreta, una lectura más yo podría decir específica de qué es exactamente lo que va a venir para ti en el amor. Si quieres, puedes repetir tu nombre ocho veces en voz alta para activar más la carta que elijas para ti. Y procedemos a hacer tu lectura que empezará en 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, vamos a tomar la primera opción que sería esta. ¿Qué puedo yo sentir con esta opción, los que tomaron esta opción? Si tú tomaste esta opción es muy probablemente oído, muy probablemente que a tu vida llegue una persona nueva. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque la carta del caballero de copas me muestra una persona un poco pasiva y tranquila que va a meterse a un mar que está un poco, yo podría decir, rebelde, loco y desorientado. Que es más o menos la energía en la cual esta persona pudiera encontrarte. ¿Por qué? Porque tú en este momento te estarás despojando, dejando atrás el pasado y entonces vas a estar como que viviendo una etapa de autoconocimiento o una etapa de autorreparación, de autoconexión contigo mismo, contigo misma, que pudiera implicar como que muchos cambios a la vez que te van a dejar como en esta energía. Y esta persona será todo un valiente o una valiente porque aún así va a arriesgarse y con mucha firmeza va a decidir en entrar en ese mar. ¿Sí? Curiosamente es una persona de carácter y yo siento que es una persona que es muy inteligente y observa en ti cosas bonitas y cualidades que le hacen querer dar la batalla y querer dar la lucha por hacer parte de tu vida. Así que hoy con certeza te anuncio que los próximos días, meses del año que quedan, 2024, usted estará con una persona completamente nueva en tu energía y es una persona que empezará a acercarse a usted una vez, usted de por sí ya olvida el pasado por completo. Y aquí no me vienen a hacer trampas porque algunos de ustedes dicen, ay sí, yo ya olvidé el pasado, pero ¿por qué jade? No me llega alguien nuevo. A veces nosotros estamos atados con el pasado con emociones de rabia, de rencor, de preguntas, de yo podría decir, ¿cuál es la otra emoción? Rencor, rabia, interrogantes, venganza y demás. Y eso es lo que nos está uniendo al pasado. Así que hoy que estás viendo esta lectura yo te invito a que de por sí y de una vez, de raíz, cortes y elimines cualquier situación que no te está dejando amansar y que está siendo un problema pues para como que nuevas etapas amorosas en tu vida. Pero con detalle te voy a decir qué va a pasar, por supuesto, y si es conveniente o no la situación a la que te acabo de mencionar, ¿ok? Vamos a ver entonces opción 2. Tú que elegiste esta opción, no olvides que dando una suscripción a mi página, pues encontrarás todos los videos y no te perderás las lecturas en vivo y en directo que yo estaré haciendo, ¿ok? Casi que todos los días, ¿no? Para ti opción 2, ¿qué situaciones son las que vienen, ok? Vamos a hacer una lectura de tres cartas para ti, corazón mío. Ok, mira, yo siento fuerte que tú vas a quedar un poco temeroso o temerosa de darte nuevas oportunidades en la parte sentimental porque pues como que hay situaciones que todavía te duelen, te hieren o te atemorizan de lo que viviste anteriormente. Por lo tanto, en la época en la que esta persona llega exactamente octubre, noviembre, tú vas a estar como escondiéndote, como un poco quieto, como un poco aislado de esa situación porque te va a dar muchísimo miedo que quizás como que te vayan a lastimar otra vez como lo hicieron en su momento, ¿no? Pero definitivamente esta persona es un caballero, una dama. De hecho, cuando se presenta ante ti ya va a representar algo como un rey. Viene aquí como un caballero, es decir, como una personita que viene con ganas, con intención, pero aquí ya cuando ingresa a tu vida estará representado como un rey, que es una persona más senceta, más madura y más clara con sus objetivos y con lo que desea. Por lo tanto, yo siento que es una persona que te va a hablar claro desde el momento uno y te va a hacer como que la propuesta de manera inmediata. En el futuro inmediato para usted sale la carta del 2 de oros. El 2 de oros, tú te vas a dar cuenta que esta persona tiene lo que quizás a ti te falta y esa persona va a ver en ti también lo mismo. Entonces siento que van a ser un complemento absoluto. El 2 de oros es una carta que nos habla de equilibrar y yo siento muy fuerte que lo que esta persona viene a tu vida a hacer es equilibrarte y no hablo de que seas un desequilibrado o que te falte algo, no. Al contrario, yo siento que lo que esta persona trae a tu vida es conocimiento, un conocimiento y una energía que te va a equilibrar y esto equilibrado te va a potenciar otras áreas de tu vida como la académica o la laboral. Un mensaje y un consejo para ustedes, opción número 2 que sería en este caso. Me sale la carta del 9 de espadas, que la carta del 9 de espadas es a veces los miedos y las preocupaciones de lo que pudiera suceder no nos dejan avanzar hacia las cosas que por destino nos convienen más. Así que hoy te invito desde hoy a que empieces a dejar los miedos atrás y que te centres en lo que el destino trae para ti. Amén. Así será en nombre de Dios. Yo declaro y afirmo. De hecho está. Algunos signos importantes. Aries, Cáncer, Géminis, Tauro, Leo y Virgo. Si usted tomó la opción número 1, ahorita que la está viendo en pantalla, si usted tomó esta opción, lo que yo tengo por decirte es que es muy probable, oído opción 1, que quizás tú estés involucrándote con personas ya conocidas o gente de tu pasado en estos próximos meses hasta que termine el año 2024. ¿Y por qué te lo digo yo? ¿Tú que elegiste esta opción? Porque aquí se ve un caballero que viene como a la lucha, a la pelea, a intentar salvar algo, a intentar defender algo. Y viene con rapidez y con prontitud. No le importa a lo cual se vaya a enfrentar. Viene dispuesto o dispuesta a todo. Por lo tanto, puede ser que una persona de tu pasado quiera venir a recuperarte, o tú hacia esa persona, o alguien que ya conoces estará dando la lucha y la pelea pues como para meterse en tu vida, sea a las buenas o a las malas, como se dice por allí. Esta carta es muy curiosa porque el caballero de espada dice que esto va a pasar ya. Esto te lo anuncio desde la próxima semana quizás, pero esto va a empezar a pasar ya. Y se va a mantener así hasta que se acabe el año 2024. Que si conviene o no conviene, tendríamos que ahondar un poco la lectura. Pero claridades que yo veo es Géminis, Libra, Acuario, algunos signos importantes, tú o esta persona. Y algo importante es que viene dispuesto o dispuesta a todo. A todo significa incluso renunciar a su propia vida por vivir la tuya. O pelearse con todo el mundo por defenderlo de ustedes. Siento también muy fuerte que, aunque algunos de ustedes quieran un nuevo comienzo, es importante vivir un cierre si es que es así. O vivir una situación pendiente con alguien ya conocido de tu pasado. Para que esa situación te potencie un poco y te permita ir con todas las herramientas necesarias para una energía nueva. Y yo sé que de pronto a algunos de ustedes no les gusta esto que estoy diciendo, pero así es el destino. A veces tienes que aprender algunas cosas para prepararte a encontrar una persona mejor. Y yo siento que te vas a decir, ¿pero por qué? Y es que a veces le pedimos al universo que nos mande una persona increíble, cuando nosotros todavía no somos increíbles. El universo no es injusto. Al contrario, el universo es muy justo y siempre te va a equilibrar de acuerdo a tus vibraciones. Entonces hoy yo te digo, es necesario vivir algunas cosas que todavía hacen falta para después quizás potenciarnos a algo nuevo. Pero te voy a decir con más claridad de qué se trata. Conecto consigo opción uno para ver exactamente qué es lo que viene en la parte emocional. Esas últimas fechas del 2024, cuando ya está acercando el final del año. Recuerda que para lecturas más específicas y sobre todo personales, debes suscribirte aquí, dejando tu like para que no te pierdas nada de lo que yo pueda subir o pueda activar en mi página para usted. Opción número uno, conecte con usted hoy y dice lo siguiente. Veamos cuál es la energía que nos trae ahora. Con tres cartas te mencionaré todo. Al final del mazo, la estrella, que es su esperanza. Ok, lo primero que yo puedo sentir es la carta del seis de oro. O sea, el seis de oro es una energía que el universo te quiere entregar, lo que le diste mucho a una persona. Yo siento que tú en este año del 2024 o el 23 te entregaste mucho a alguien, tanto que te olvidaste quizás de ti mismo. Y es momento cuando el universo te quiere devolver o esa persona te quiere devolver todo lo que de pronto le entregaste en su entonces. Y es por eso que hay un retorno, un regreso, como que regreso lo que yo recibí en algún momento o lo que tú te mereces en este momento. Y dicho regreso, pues está destinado a ser. Entonces, cuando es como que, ay, no, no quiero, no quiero. No, está destinado. Hay algo que está por destino aquí, que va a ocurrir por destino aquí. Vas a estar muy desconfiado y muy temeroso, pues, del retorno o del regreso a esa situación del pasado. Pero realmente no hay nada que temer aquí porque yo siento que esto pasará sí o sí y yo siento que será de alguna manera muy diferente a como lo viviste en su entonces. Al final de tu lectura me sale esta carta, que es la carta del ocho de copas. El ocho de copas me dice que tú vas a ser quien se va a alejar de la situación del pasado cuando te des cuenta que quizás no sientes lo mismo o que quizás no es la persona ideal o indicada. Esto tiene un tipo aproximado de ocho meses, sí, a partir de esta lectura. Y yo siento que después de eso tú quedarás completamente preparado y serás tú quien de pronto tome la decisión de alejarse o de apartarse de ese pasado. También me muestran mucho un cáncer escorpión y un piscis y me están diciendo aquí que es muy probable, oído, esto también es muy probable, que cuando esta persona retorna tu energía y pasen más o menos un mes a dos, es muy probable que tú conozcas a alguien más y empieces a interactuar con alguien más. Y si esta persona, quien te genere a ti como esas ganas de irte a lo nuevo y de ir a buscar algo diferente y por eso lo haces, pues repito, otra vez serás tú quien se aleje de esa persona especial. Un consejo y un mensaje que te dan a ti, opción uno. ¿Cuál es ese mensaje y ese consejo que hoy te dan a ti, opción uno? La carta del caballero de oro. Ajá, mira, te lo dije, aquí ya viene otra persona. Ya no es esta persona, sino esta, viene otra persona a tu vida. Y yo siento que con esa flecha de cupido te va a flechar y será esa persona quien te motive a salir de esta energía del pasado. Y esta persona viene con una característica importante y es que es una persona que ha hecho lo que tú quieres hacer y eso te va a motivar y te va a llamar la atención de esa persona. También puede ser alguien de Capricornio, Virgo o Tauro o puede ser una persona que es apasionada por los cómputos o por conocer otras regiones, aparte de donde nació, es una persona viajera. ¿Ok? Y dice que es una persona muy visual y quizás alguien de piel no tan clara, pero eso es lo que viene, eso es lo que hay. Algunos signos que pueden ser o representar en esta lectura Sagitario, Virgo, Leo, Capricornio, Libra y Escorpio. Que la bendición del Dios, del Padre y del Hijo esté contigo. Te veo en otra predicción, como es costumbre. Si te ha gustado, no olvides compartirlo. Bye.